hoy vamos a hacer una base para esta tarta y la vamos a vender lo que vamos a utilizar en esta tarta vamos a utilizar este protector viejo y estas varillas también vamos a hacer una base con ese material para poder vender esta tarta entonces sigue el canal sigue el vídeo para que veas cómo cómo lo puedes hacer bueno lo primero que vamos a hacer es sacar el material vamos a ocupar estas varillas entonces vamos a sacarlo de este protector sígueme después vamos a hacer esto a poner las varillas aquí en la en la orilla sí así y aquí pues le soldamos si quieres puedes cortarlos a 45 grados o si no así menos acabo que eso no se va a ver y acá también nos ponemos la otra y está que ya con estas cuatro varillas pues vamos a poner la base de la de la tarja y y y y y y y y La base ahora si, ya hecha y ya la quitamos, ya le quitamos la tarja, entonces ya lo vamos a instalar, así nos va a quedar, así como le hicimos, nos queda justa, listo para venderla. Sigue viendo el canal y pues no te vayas aquí con nuestros videos, espero que te guste esta forma o este mueble, no en todas las clases sociales lo ocupan, verdad, y no es para toda la gente, es para un sector de, de como se llama, que ocupa este tipo de muebles. Espero que te suscribas al canal, nos compartan, nos den like y nos vemos, adiós. ¡Gracias!